Música 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 En realidad éramos una banda que se le ofreció grabar y grabamos porque quien no quiere saber como se escucha grabado por curiosidad pero no era como que vamos a hacer una banda queremos ir a tocar por todo el mundo en un momento éramos locos pasándola bien tratando de armar algo y de repente cuando esto se cuajó en una grabación fue como ya, realmente parece que funcione podríamos llegar a componer más y hacer un disco Esto puede funcionar en estudio el nombre netamente por un tema de... nos gustó la palabra cómo se veía cómo sonaba Cada canción es lo que es no hay que buscar una palabra que lo defina entonces no tuvimos nombre hasta el día así como... una semana antes de sacar el disco a la luz era como, pero que nombre le ponemos a esta mugre o sea, podría haberse llamado de cualquier forma y como dice el Cristóbal así fonéticamente fue como esta es la palabra, ok, pongámoslo hay canciones que ya llevamos muchos, muchos, muchos mix así ya escuchando, escuchando así cada detalle de la web locura y no sé, en algunos por ejemplo el Milton el Milton no mezcló todos los temas porque ya realmente decía puta, ya vamos en el mix 30 yo, puta, no creo que... no me gusta no llegué a la hueá que yo quiero no yo creo que estas canciones crudas igual son otra cosa y él igual matizó harto ahí, apretó, soltó por allá y logró que el disco fuera... lo expandió más, claro más parecido entre sí porque si esto lo tocamos ahora en vivo obviamente tiene más diferencia a un vivo igual tiene otra potencia algunas canciones entonces él logró un equilibrio aunque todo fuera como primo hermano del otro porque igual es distinto ¿verdad en vivo? nos damos cuenta que tiene otra textura, otro sonido hay que ser sinceros nosotros no llegamos con el disco completamente cerrado al estudio llegaron temas que estaban en pañales y se desarrollaron también después en producción como oh, creo que este tema debería ir por este camino por ejemplo Soy Noche Soy Noche era un tema rarísimo que llegó siendo rarísimo y estuvo rarísimo casi un año en el estudio fue como, ok, este es el sonido para esta canción y ahí se decidió cómo iba a terminar siendo en el disco igual estuvimos escuchando hartas cosas después dándonos cuenta que podíamos llegar a sonoridades el Milton igual metió como en su cosecha el Milton igual escucha mucha música entonces también nos iba mostrando como y les gustaría que se pareciera algo así porque igual llegábamos con temas y no teníamos referencia para algunas cosas hay que ser sinceros queríamos tocar harto en Chile ojalá viajar dentro de Chile y afuera afuera de Chile también eso esperamos con este disco puede sacarlo en todos los formatos posibles o sea, ahora que el disco ya salió solo queremos tocarlo mucho o sea, es como de qué sirve sacar un disco si ya no lo estáis tocando y tocábamos mucho cuando no lo teníamos es como ahora queremos darle de verdad como caja así, de verdad así que invídenos no somos tan caros nos gusta el pan no somos tan caros no somos tan caros pero no somos tan caros Gracias por ver el video.